Si algo está de moda hoy en día en el gaming son los mundos abiertos. Witcher 3, Grand Theft Auto V, Fallout 4 son considerados de los grandes juegos de la actualidad. Y sin embargo, si uno piensa en lo que va del año, quizá uno de los competidores más importantes para el título de juego de 2016 es nada menos que Uncharted 4, un juego que ha conservado sus raíces de acción más o menos lineal desde sus orígenes. Encima, muchos mundos abiertos recientes han sido una decepción, como ocurrió con el más reciente caso No Man's Sky, que en estos momentos ha perdido el 90% de su base de usuarios debido a la serie de promesas incumplidas de este mundo abierto repetitivo y vacío. Después de esta decepción y otras similares, vale la pena preguntarse ¿qué es mejor un juego lineal o un mundo abierto? En teoría, el mundo abierto es el camino hacia adelante en la industria. Aunque técnicamente no hay mundos abiertos realmente en un videojuego, ya que toda máquina de cómputo tiene una capacidad finita, el mundo abierto consiste en la ilusión de que un mapa gigantesco crea un espacio inmersivo en el que se puede experimentar un juego de manera no lineal, eligiendo qué ubicaciones visitar y qué cosas hacer de manera más o menos libre. Generalmente, en un mundo abierto hay una campaña principal que estructura el juego, pero hay centenares de lugares, actividades y misiones secundarias que existen para crear cierta ilusión de libertad. Y decimos ilusión porque ningún juego es del todo libre, todos dependen de mecánicas y simulaciones. En fin, el mundo abierto parece ser lo de hoy. Los jugadores exigen contenido y libertad en un título single player y esos son los objetivos generales de un mundo abierto. Sin embargo, en la práctica los mundos abiertos también tienen problemas. Por ejemplo, como no se trata de una experiencia tan concentrada y controlada como un juego lineal, ocurre que muchos objetivos son superficiales, muchos escenarios son vacíos, las misiones secundarias pueden no ser tan significativas, etc. El colmo es No Man's Sky, donde el gameplay básicamente consiste en excavar bloques de recursos en planetas vacíos o con fauna espantosa y sin interactividad. Asimismo, el grado de detalle y el nivel gráfico pueden verse comprometidos en un mundo abierto. ¿Te has preguntado por qué a pesar de que es un juego horrible, The Order 1886 se ve tan bien? Porque es un juego cerrado y lineal, lo que permite concentrarse en los detalles visuales de manera mucho mejor que en un mundo abierto. Por supuesto, Witcher 3 está ahí para cerrar bocas, pero incluso sus mejores secuencias visuales tienen lugar en espacios cerrados. Excepto si le pones mods a un monstruo con dos tarjetas gráficas de última generación. Ocurre también que las mecánicas de juego pueden sufrir un poco con los mundos abiertos. Por ejemplo, realmente no hay un mundo abierto con el gameplay de, digamos, un juego como Bloodborne, concentrado en combate, sino que en su mayoría son experiencias RPG o de shooting donde importa más la inmersión que las mecánicas. Por eso, los fans a morir de las mecánicas de juego se han vuelto críticos de los mundos abiertos donde lo que importa más es la experiencia. Sin embargo, lo cierto es que los juegos cerrados, a pesar de poder ser brillantes, siempre se sentirán un poco limitados. ¿A poco no has sentido el absurdo de que una calle esté bloqueada por unas cajas o que el mundo de juego sea esencialmente un pasillo? El mundo abierto da la ilusión de la vida, y por eso es que es fascinante a pesar de sus problemas. Por otro lado, los juegos lineales tienden a ser experiencias demasiado cinemáticas, en las que todo está controlado por el creador del juego, en lugar de dar al jugador la agencia o voluntad para determinar el mundo que lo rodea, lo cual es muy importante en un videojuego. En fin, por ahora, y mientras nuestra capacidad de procesamiento y desarrollo es todavía limitada, nosotros creeremos que el mundo abierto y los juegos lineales coexistirán durante un tiempo. Quién sabe, quizás veamos a desarrolladores tan talentosos como Naughty Dog crear un mundo abierto muy pronto. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Es mejor un mundo abierto o un juego lineal muy bueno? Esperamos tus comentarios. Hasta la próxima. Esos videos calenturientos siempre van a estar ahí, así que ¿qué más da otro videito de 5 minutos o 30 minutos de Level Up? Suscríbete, disfruta.